¡Hola niños! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un animal geométrico como este. Para eso necesitas una impresión grande de tu animal favorito. A esta impresión te voy a pedir que la rellenes en la parte de atrás con lápiz. También es necesario un pedazo de plástico transparente. Y este lo vas a rellenar con plumines de todos los colores que tú quieras. Mientras tanto vas a mojar tu hoja de cartulina o la hoja de tu cuaderno de marquilla con muchas gotas grandes de agua. Vas a tomar tu pedazo de plástico y lo vas a arrugar de esta manera con tus dedos. Una vez que se transfiera el plumín a la hoja, vas a dejarlo secar. Una vez que esté seco, vas a fijar tu imagen con masking o diurex a la hoja para que no se te mueva. Y vas a marcar con triángulos grandes y pequeños toda la superficie de tu animal. Te recomiendo que las zonas pequeñas las hagas con triángulos pequeños y las zonas grandes con triángulos grandes. Una vez que hayas hecho esto, se va a quedar transferido el animal con lápiz a esta hoja. Por lo tanto, vas a poder trazar por último, con regla y plumón indeleble, todo tu animal. Si necesitas ayuda, dile a alguien mayor. Eso ayudará a que te quede bonito, bien marcado y con líneas rectas. Espero que te haya gustado nuestra actividad. Nos vemos pronto. Gobierno de México